207 años de libertad, mensaje del señor gobernador del Departamento Autónomo de Potosí. 10 de noviembre de 1810, el pueblo valeroso se alzó en contra del yugo español, cansado de los abusos de gente que sólo llegó para apropiarse de nuestras riquezas. 207 años después, ese valeroso pueblo busca mejores rumbos y es nuestra obligación como autoridades hacer el máximo esfuerzo para consolidar el desarrollo de una tierra que fue, continúa y seguirá siendo el sustento de la economía del país. Y es así que desde 2006, conscientes de la deuda histórica que tiene con Potosí, el aumento de la inversión pública se tradujo en la construcción de infraestructuras educativas, deportivas y hospitales que brindan mejores condiciones de vida a los habitantes de las 16 provincias y los 40 municipios. En el último tiempo, Bolivia apostó por Potosí para convertirlo en centro energético de Sudamérica con las plantas termoeléctricas y fotovoltaicas que se emplazan en el departamento. Con la fábrica de cemento, seremos competitivos en una industria que genera miles de empleos directos e indirectos. Es cierto, falta mucho por avanzar, pero no por ello podemos detenernos. Hay que seguir caminando para dejar a las futuras generaciones el Potosí que todos anhelamos. Potosí somos 40. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí, gobernador del departamento de Potosí.